Buenas tardes, yo quiero saludar a todos los presentes y a los que desde las redes sociales se conectan una vez más al programa sociocultural Siembra de Lectores en su versión Encuentro de noviembre. Es el cierre, con diciembre no hacemos transmisiones. Ya dimos el saludo a todas las redes sociales. Ahora quiero que los niños, sin pena, se vayan presentando y digan de qué colegio soy. Que les tenga una sorpresa. Adelante los niños. Adelante. ¿Les da pena? No, no, preséntense. Buenas. Adelante, preséntese el primero. Buenas tardes. Soy. ¿De qué colegio? Ah, yo soy de la Universidad Tecnológica. Ah, excelente, parece de secundaria, esas caras de bebé que siguen conservando. Eh, yo soy Leida Sánchez y también soy de la Tecnológica. Ay, qué bueno la Tecnológica. Aquí está bateando de 4 a 4. Adelante los demás. Los de la Tecnológica, algún profesor los invitó por el anuncio mío. Un profesor nos invitó para que asistiéramos. Sí, aquí el profesor, para mandarles saludos. Ha ido a Castillo. Bueno, me los saludan. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Nerlin Herrera y también soy de la Tecnológica. Ay, pero qué bueno esa Tecnológica. Primera vez que me visitan varios estudiantes de la Tecnológica y para que sepan algo, yo todos una vez al mes. Ustedes me mandan el celular y yo los voy a invitar. Me dicen, soy eh, interesada en los encuentros una vez al mes, interesado, y yo los agrego a una lista. Mi nombre es Naomi Langer y soy de El Comercial, Panamá. ¡Cómo, no! Excelente, excelente. Vamos a ver quién más. Buenas tardes a todos los estudiantes. Bonita oportunidad para que participen hoy y puedan tener mejores conocimientos. Yo soy del círculo de lectura de Chiriquí y también pues vengo esta tarde a adquirir muchos más conocimientos y mejorar cada día en lo que es la lectura y todas las cosas que le apasionan al ser humano. Saludos a todos y que disfruten la convivencia en la tarde de hoy. Ros, eh, la cámara. Yo soy Laura y eh, coordino el círculo literario eh, siempre de lectores capítulo de Chiriquí, específicamente, capítulo de Chiriquí. Perfecto, bienvenida Laura. Por la invitación, sí. Con mucho gusto. Reunimos desde que la vez pasada los niños pidieron que en los meses de vacaciones no se reunieran. Este noviembre decidimos si nos vamos a unir enero y febrero. Si ustedes quieren descansar, porque sus vacaciones comenzamos en marzo. Porque la mayoría de estos encuentros son estudiantes de primaria, secundaria, universidad. Aquí se practica la democracia. Si ustedes dicen, nos reunimos desde enero, nos hubo un año que la mayoría, digo, desde enero, los años de la pandemia, no tenían para dónde salir. Y esto es como un entretenimiento, porque conversan. Habían unos niños, unos jóvenes, que leyeron Los Ángeles del Olvido y la profesora me contactó. Creo que eran séptimo. ¿Hay alguno aquí? Esta es una actividad que hace siembra de lectores. Mientras los jóvenes se conectan, yo les voy a hablar qué es el siembra de lectores. Siembra de lectores tiene 18 años. Yo creé el programa para promover la lectura a nivel nacional, porque en ese tiempo se decía, en Panamá no se lee. Y yo quise cambiar esa sociedad. Fuimos creciendo. Primero llegó el capítulo de Cocle con la coordinadora Aura Méndez de Cano. Tenemos el capítulo de Azuero con Olga Tapia. Tenemos el capítulo de Chiriquí coordinado por Laura, que nos acompaña hoy Laura Nieves. Vamos formando diferentes capítulos. Inclusive tenemos círculos de lecturas en Canadá coordinado por mi sobrino Ricardo Covins. Porque queremos que la lectura traspase fronteras. Tenemos un círculo virtual en Facebook con cuatro mil setecientos lectores y trescientos setenta y ocho círculos de lectura. Ustedes van en una página web que tengo, www.siembradelectores.com y tenemos un segmento y la buena música. Que ya los niños, los jóvenes han dejado de escuchar tanto reggae y tanta vulgaridad y están escuchando. Ahí Bolo, Andrea Bocelli. ¡Wow! Cambiaron sus gustos. Los jóvenes que estábamos esperando de que ellos leyeron Los Ángeles del Olvido. Vamos a ir admitiéndolos a todos. Yo coordiné a la profesora Marlene porque ella es especialista en comprensión lectora. Ella analizó un capítulo de una novela mía que es muy pertinente en estos momentos. Ella aplica unas estrategias para que ustedes la apliquen a la lectura que están haciendo en estos momentos. Y cada vez que les pongan una novela ustedes van a poder aplicar las mismas y van a sacar excelentes calificaciones y lo mismo que van a aplicar en las materias van a ser excelentes estudiantes porque la lectura cambia vidas. Es un antes y un después. Y mientras se conectan voy a repetir como lo he dicho varias veces. Se forma el hábito de la lectura. Usted escoge una hora del día. Vamos a suponer 7 de la noche. Ya será. Todos los días va a leer 20 minutos de la novela que más le guste. Tiene que ser algo que lo atrape. Si quiere seguir leyendo, magnífico. Si no, usted se va a obligar a leer 20 minutos por 21 días. ¿Por qué? Porque en 21 días se forma un hábito. Y el día 22 yo les aseguro que no van a poder dormir si antes no leen unos minutos. Y cuando tengan el hábito de la lectura, la vida de ustedes cambia. Sí. ¿De qué colegio eres, Moisés? William H. Kilpatrick. Ustedes son los que leyeron Los Ángeles de los Bios. Ustedes se van a llegar. Un regalo aquí porque la profesora hizo un trabajo muy bueno. Ustedes van a ver. El programa sociocultural Siembra de lectores se complace en presentar una charla de la profesora Marlene Rosero, profesora de español del Instituto Fermín Nodó. Ella tiene una especialidad, una maestría en lingüística y en comprensión de texto. Yo le pedí que les diera herramientas para que ustedes analicen sus lecturas, pero que lo hicieran como un ejemplo. Y escogimos un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. Porque el bullying es un problema, un flagelo social que nos golpea, nos duele, afecta a la sociedad, tanto a la víctima como el victimario. Muy buenas, respetados niños, adolescentes, personas, adultas, lectores, todos de manera general. Para mí la verdad es un placer y estoy muy, pero muy agradecida con la escritora panameña Rosemary Tapia, que me ha dado pues la oportunidad de explicar su excelente novela, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. La verdad que para mí es un honor grato explicar esta novela haciéndoles aplicaciones de estrategias de lectura. ¿Y por qué hay estrategias de lectura? Porque muchas veces los niños, los adolescentes, inclusive los adultos, cuando lee no entiende, no comprende. Pero las estrategias, según expertos, dice que las estrategias de lectura son atajos que ayudan a llegar a la comprensión de un texto cuando uno lo lee. Yo a continuación voy a presentarles solamente el primer capítulo de esta estupenda novela, que tiene pero muchas, muchas, muchas partes importantes para reflexionar. Y el tema del bullying es un tema de actualidad, que nosotros estamos viviendo en los colegios. Y eso hay que ponerle un ánimo. Los docentes, los directivos, el grupo psicopedagógico que debe tener cada colegio, inclusive los compañeros que saben que a sus amiguitos los están acosados. Tratar de defenderlos y evitar, evitar la violencia en los colegios. ¿Eso quién lo puede hacer? Entre todos lo podemos hacer. Y si ustedes leen esta estupenda novela, ustedes van a llegar a la reflexión, y van a llegar a la reflexión que llega Rosemary Tapia, la escritora, con este tema del bullying. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza para evitar este problema que agobia a nuestros jóvenes, a nuestros niños en los colegios. Yo voy a compartir pantalla con ustedes aquí y nos vamos a ir, pues, a lo que es el primer capítulo. Además, el primer capítulo. Imaginen que ustedes se puede hacer más capítulos con la novela porque está súper interesante. En el primer capítulo de la novela, Unito desde el silencio, el octubre abismo del bullying, nosotros podemos ver, allí entra de una vez en escena el problema que el niño lo golpea, pero él no quiere decir nada. Pero él quiere unos amiguitos. Esos amiguitos, especialmente Nancy, que es la amiguita más allegada a él. Nancy sabe todo lo que está ocurriendo. Y Nancy siempre está detrás de él para apoyarlo, para ayudar. Pero aquí dice, hallar la idea principal. La idea principal es una estrategia de comprensión-lectura que me gusta. Y digo me gusta por qué. Es bien interesante la parte de seguirme del tema, sin salirme del tema. Es bien interesante la parte de lo que Meduca quiere a través del currículum, que los estudiantes tengan conocimiento de la comprensión de lectura. Cuando un estudiante sale, cuando un estudiante ya ha pasado primero, segundo, tercer grado, ya el estudiante debe de reconocer la idea principal y la secuencia del texto. ¿Qué pasa primero o qué pasa segundo? De cuarto a sexto grado, ya el debe de conocer aún más estrategia de comprensión de lectura. Cuando ese estudiante llega a lo que es la premedia mínimo, tiene que dominar, reconocer e identificar en un texto más de cinco comprensión, más de cinco estrategias de comprensión de lectura. Cuando ya este estudiante sale de lo que es duodécimo que va a ingresar a la universidad, tiene que tener un poder analítico porque el mismo currículum lo dice. Y ahí nosotros los docentes tenemos que conocer las estrategias de lectura, tenemos que dominarlas para poder enseñárselas a nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes sean exitosos y no pasen fracasos cuando ellos no entienden un texto. ¿Ve? Esta novela, la verdad que yo se la recomiendo desde primaria hasta chicos de duodécimo y por qué no de la universidad, los estudiantes de psicología, que la verdad que tengo una bonita experiencia de mis estudiantes de psicología, hicieron un tremendo análisis de bullying. Increíble con estas novelas. Pero dicen la primera estrategia y la idea principal. La idea principal es una estrategia que dice que yo puedo encontrar la idea principal, imagínense, en el título, en la primera línea y en la última línea. Cuando yo no encuentro la idea principal, ni en el título, ni en la primera línea, ni en el medio, ni en el final, eso yo tengo que extraer. Yo tengo que tener una comprensión de lectura profunda para poderla extraer. Yo no tengo aquí, pues, mucho tiempo, pero aquí dice cuál es la idea principal de este párrafo. Ahí hay un párrafo donde dice, voy a leer solamente un pedacito aquí, dice, ¿Dónde está Jorge? Ninguno de los estudiantes respondió a la pregunta de Juli, la profesora de español. Solo Nati levantó la vista mientras la profesora reiteraba la interrogación, la interrogante, ¿dónde estaba Jorge? Se había perdido, nadie lo veía, pero la maestra sospechaba, la maestra sabía que algo estaba pasando. Dice, ella sospechaba que Jorge había sido víctima, una vez más, de esos odiosos que lo acostaban constantemente. Entonces, viene la pregunta de cuál es la idea principal en este párrafo. La desaparición de Jorge, los acosadores, el acoso escolar. En este primer capítulo de esta novela, nosotros podemos ver la desaparición de Jorge. Jorge se nos ha desaparecido. La maestra está desesperada. Los compañeros guardan un silencio porque ellos saben dónde está Jorge. Y algunos saben qué fue lo que les sucedió. Así que vamos a ver qué va a pasar acá. Recordar hechos y detalles. Es otra estrategia de comprensión de lectura sumamente importante. Una vez que encuentro la idea principal, dentro de esa idea principal, yo voy a encontrar estos hechos y detalles. Esos hechos y detalles me van a ayudar a mí a ver las realidades, los acontecimientos, los detalles, qué otros acontecimientos ocurrieron dentro de esa idea principal. ¿Qué utilizaron los acosadores para hacerle daño a Jorge? Dice A, golpes, navajas, el orinio de los acosadores, candelero, navaja y un reloj, golpes, botellas de todas en sillas plásticas. Cuando ustedes leen este párrafito que está aquí, o el primer capítulo, nos vamos a dar cuenta que los acosadores utilizan golpes, navajas y el orinio de ellos. Miren hasta dónde llegó la maldad de estos muchachos. ¿Ves? Dentro de otra estrategia de comprensión de lectura, hay una estrategia que se llama la secuencia. Toda historia, todo cuento, y esta novela de Rosmerita nos lleva a nosotros a una secuencia, los acontecimientos, qué pasó primero, qué pasó segundo, luego qué pasó al final. La secuencia en un texto se da a veces en desorden y nosotros tenemos que ordenarla. Novelas, cuentos, todo se da en secuencia. Si está en desorden, nosotros lo ordenamos. Cuando uno ordena los enunciados de una novela, de un cuento, es porque uno tiene una comprensión profunda del texto que uno leyó. Uno es capaz de poderlo ordenar, aunque hay una parte que está ahí al final. Pero si uno tiene la comprensión, la fijación de la lectura, el entendimiento, uno lo puede hacer. Y esto no es nada del otro mundo. Dentro de lo que es la estrategia de comprender la secuencia, esta estrategia tiene algunos conectores que nos pueden ayudar. ¿Cuáles son? Primero, segundo, por último. Y esos conectores, que son conectores de orden, me van a ayudar también. A mí, en la parte de la oralidad, cuando digo una charla. Dice, las siguientes declaraciones definen algunos de los sucesos que indican este primer capítulo de la novela. Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del culo. Aquí están los acontecimientos. Están en desorden. Pero, yo los ordené. Dice, el inspector llevó a Jorge a la enfermería. El inspector Carlos le comenta que no solo lo golpearon, sino también lo orinaron. Nati grita diciendo que ella vio cuando los acosadores se lo llevaban. A la maestra le dio mucho dolor, como encontró a Jorge. Entonces, los acontecimientos, primero, se veían uno. Nati grita diciendo que ella vio cuando los acosadores se llevaron a Jorge. El número dos, el inspector llevó a Jorge a la enfermería. El tres, a la maestra le dio mucho dolor, como encontraron a Jorge. Y el cuatro, el inspector Carlos le comenta que no solo lo golpearon, sino que también lo orinaron. Estos son los acontecimientos como se dan en la novela. Causa y efecto. Es una estrategia sumamente importante. Siempre hay una causa, siempre hay un efecto de algo que pasa, de algo que asustere. Si yo salgo a la calle y yo veo el hijo oscuro y yo no voy a llevar parado, ¿qué va a suceder? Me voy a mojar. Entonces, todo tiene una causa, todo tiene un efecto. Dice, ¿por qué Jorge no denunciaba a sus compañeros cuando lo molestaban ante la dirección? ¿Por qué él no iba a la dirección del plantel? Por miedo, por amor a sus compañeros, porque le gustaba que lo golpeara. No, por miedo, le tenía pánico, le tenía pánico, pero que hay una parte. Le tenía pánico porque en su casa, ese niño tenía problemas, tenía problemas. Entonces, lo importante que es la seguridad de la familia, lo importante que es el apoyo que el padre de familia tenga con su hijo, que hable con su hijo, que converse con su hijo y que nosotros los docentes también demos esa parte, esa milla extra, esa milla súper extra que siempre damos, pero aún la tenemos que dar más debido a la situación que nosotros vivimos en nuestro país. Siempre tenemos que hacer un alto en el salón de clase y hablarle a los estudiantes la problemática, la violencia y preguntar. Hay alguien aquí que está molestando a uno con otro, sabe que eso no se puede, esto, lo otro. Siempre conversar con el estudiante, siempre, porque esto nos va a ayudar a nosotros a hacer un alto, a hacer un alto. Y siempre tener esos estudiantes, porque siempre en los salones hay estudiantes que se preocupan por los demás. Siempre ponerlos a ellos, pasó algo, pues usted me dice cualquier cosa, uno está pendiente. Pero ser constantes para evitar esta problemática. El hogar, la escuela y la sociedad son armas poderosas para que nuestros jóvenes, nuestros niños, falgan adelante. En esta situación que nosotros estamos viviendo del bullying aquí en nuestro país. Dice, comparar y contrastar. ¿En qué se diferencia Jorge de Alberto? Aquí hay dos respuestas que pueden, aquí hay dos enuncias que pueden ser correctas. Dice, Jorge es el acosado y Adalberto es el acosador. ¿Sí? ¿En qué se diferencia en ellos? Ellos se diferencian en ellos. Pero, ambos son maltratados. Hay una diferencia, pero hay una diferencia, pero allá no, donde ellos son iguales. Y aquí lo voy a explicar. Jorge tenía problemas en su hogar. ¿Y qué pasa con los acosadores? El que lo acosaba, Adalberto. También su papá lo trataba más. Y él quería venir a, como quien dice, a explotar acá en el salón de clase. Golpeando a todo lo que aquí se dejaba. Entonces, el problema de la familia es sumamente importante. Sumamente importante. Gracias a Dios ellos tenían una super maestra. Tenían una super maestra que estuvo pendiente. Sí, no mucho, pero yo digo que no mucho, sino que hay situaciones que a veces no se les escapan de la mano. ¿Ves? Pero estaba pendiente la maestra. Pero el problema es el hogar. El fundamento de todo es el hogar. ¿Sí? En la escuela, claro, ayudamos. Pero el hogar, los dos eran maltratados por sus padres. Haz la predicción. Una predicción en un cuento es lo que yo supongo, pero no lo que yo supongo personal. Lo que yo supongo con base a lo que yo leí en el cuento. Eso es una predicción. Entonces, ¿qué habría hecho Jorge si se hubiese defendido en contra de sus acosadores? ¿Le hubiese seguido golpeando? ¿Los acosadores hubieran podido observar que Jorge no le tenía miedo porque Jorge se hubiera defendido? ¿O probablemente los acosadores hubiesen seguido golpeándolo? Allí, la respuesta es, los acosadores hubieran podido observar que Jorge no les tenía miedo. Pero como ese niño que ellos lo golpeaban, Jorge, tenía problemas de personalidad. ¿Ves? Tenía problemas de personalidad. Tenía problemas psicológicos. Tenía muchos problemas. No sabía cómo defenderle. A pesar de que tenía Nati y otros amiguitos ahí en el salón que sabían lo que estaba ocurriendo. Y que eran sus apoyos, pero más nada. ¿Sí? Entonces, las predicciones, la estrategia de las predicciones. Yo voy a ver las predicciones no propias mías, sino con base a lo que yo leí en la lectura. Había el significado de palabra por contexto. Esta es una estrategia que me va a ayudar a mí a encontrar el significado de la palabra. Pero no un significado como un vocabulario. No. Voy a eso. En esta estrategia, yo tengo que tener una comprensión profunda de lo que yo estoy leyendo. Porque ahí va a estar el significado de la palabra. Sí, va a estar así, como quien dice, va a estar por ahí, lo explican por acá. Pero yo lo tengo, yo, si yo comprendo el texto, yo entendí el significado de esa palabra. Sí, sí. Porque, por eso que he dicho, ahí era el significado de palabra por contexto. Por el contexto en el que yo estoy leyendo. Ante la ausencia de respuesta de sus alumnos, la profesora se alarma. Era evidente que interpretaba, imperaba, perdón, un código de silencio entre los jóvenes. Esto es traído del primer capítulo de la novela de la escritora panameña Rosmerita. En este extracto de la novela, ¿qué significa un código de silencio? Hablar cuando es necesario. Hablar a solas para que la pena sea menos tiempo. No, un código del silencio quiere decir no hablar ni decir nada. Silencio absoluto. Todos sabían lo que estaba sucediendo. Todos. Pero había un código del silencio. El código del silencio representa el miedo. Sí, ese era el código de ellos del silencio. Si hablaban, los otros ya estaban ahí como para meterle sus cascarazos, ¿no? Sí, para pegarle. Así que era un código del silencio que había allí. Sacar conclusiones y hacer inferencias. Cuando uno dice, bueno, vamos a sacar conclusiones, hacer inferencias. Inferir es extraer. Extraer del texto. Extraer información del texto. Te voy a este capítulo uno de la novela de los gritos desde el silencio, el oscuro mismo del bullying. Los lectores pueden concluir que Jorge murió de los golpes en este capítulo. Jorge se recuperó y enfrentó a los acosadores. No. Jorge fue encontrado en el baño del colegio todo golpeado. Esta es la conclusión cuando usted lee el primer capítulo. Distinguir entre hecho y opinión es una estrategia muy buena. Un hecho es algo real. Una opinión es algo subjetiva. Yo puedo decir, bueno, lo que pasa es que a mí me encanta ir al parque. A mí no me gusta ir al parque. Es que a mí me encanta ir al parque. Eso es subjetivo, eso es opinión. Porque yo puedo decir, a mí me encanta ir al cine y a mí me gusta ir al parque. ¿Sí? Es como las noticias del periódico. Muchas veces son subjetivas. Muchas veces son real. Hecho real. Opinión subjetiva. ¿Qué enunciado establece un hecho en el capítulo 1? Probablemente a Adalberto le pediría disculpas, Jorge. P, la maestra era muy bonita. Y P, el director del colegio actuó rápidamente en este caso de acoso escolar. Esta es la respuesta. Este fue un hecho que se vio en esta novela. El director era muy activo, conocía la problemática, conocía los artículos, las leyes, todo y actuó rápidamente. Identificar el propósito del autor. Rosmerita, en su novela, siempre hay un propósito que ella nos dice que al final hace un mensaje en las novelas de Rosmerita. Nos entretiene, nos informa. Vamos a ver cuál es el propósito de Rosmerita en esta novela. Dice, identificar el propósito del autor. La autora escribió esta novela para entretener a los lectores con una historia sobre acoso escolar. Eso no entretiene. Persuadir. Persuadir es convencer. Convencer a los lectores que los acosadores hay que hacerles un alito. Dice, informar sobre los diferentes sitios de acoso que existen en la actualidad. Esa es la respuesta. Porque en la novela de Rosmeri, en uno de sus capítulos, nos dicen todos los tipos de bullying que hay. Ciberbullying nos habla que eso es lo que está, que guau, tómate un acoso, te actúe alguien, te actúe un bullying. Todo el mundo lo ve en Panamá. ¿Ve? Para la revista y relaja. Entonces, yo tengo que saber, yo tengo que conocer los diferentes tipos de bullying que hay. Y Rosmerita, que en esta estupenda novela, nos los explique. Al final, dice, resumir. ¿Qué enunciado resume mejor al capítulo número uno? A, los acontecimientos de acoso más vergonzosos que vivió Jorge de parte de sus compañeros. B, la labor de una maestra preocupada. Y C, la labor rápida del gabinete psicopedagógico que debe tener todos los colegios para enfrentar estos abusos. Claro, el colegio estaba súper preparado. El colegio tenía un gabinete psicopedagógico y ellos empezaron a actuar, los psicólogos a hacer exámenes para ver cuál era la problemática que había. Tanto con el acosado como con el acosador. ¿Cuál era la problemática que había? Y se llegó, se tiene que llegar a una solución. Porque nosotros tenemos que salvar a la juventud. Tenemos que salvar a estos niños, ¿sí? Porque el que acosta, el que pega, es porque tiene problemas. Pero para eso están los gabinetes psicopedagógicos, están los maestros, los profesores. Y en su hogar hay que poner un alto y hay que ver cómo se hace para salir adelante. Porque los niños y los jóvenes son el futuro. Y nuestra nación tiene que cambiar de una nación de violencia a una nación de no violencia. Una nación donde haya un diálogo, donde los jóvenes, los niños tengan un pensamiento crítico y analicen las situaciones. Y no se vayan como quien dice a los puños, a los golpes. No, tenemos que hacer un alto. La comunicación, el diálogo, son las armas más poderosas para ayudar. A ayudar a todo el mundo y a todas las personas a que lleguen a una solución de un problema, de un malentendido, ¿sí? De un malentendido. No irse a los golpes, sino más bien hablar primero. Yo hice un pequeño glosario donde puse el código del silencio, abuso, anorexia, porque hay una de las chicas que suplía de anorexia, certeza, efectos psicológicos, manos temblorosas, abismo, acosadores, burla, acoso escolar. Ahora, esto, pues, ha sido así como algo bien breve, solamente del primer capítulo de esta novela que la escritora panameña Romerita Piaz nos deja esta novela para que nosotros reflexionemos. Y ya le digo, esta novela no solamente es para niños, esta novela es para todos. Yo tuve la oportunidad, vuelvo y lo repito, que los estudiantes de la Universidad Latina, los de psicología, hace quizás unos tres años, cuatro años antes de la pandemia, ellos hicieron un tremendo análisis de esta novela y Romerita Piaz nos acompañó. Así que yo les recomiendo esta novela a todos que la lean, que conozcamos, porque Romerita, además de ser una escritora, es una investigadora. Y ahí ella investiga los diferentes tipos de bullying y las causas y consecuencias. Y también hace algo muy importante que todo colegio debe tener. Hace un club contra el bullying. Así que la verdad que para mí ha sido un placer presentar de manera breve el primer capítulo, aplicándole estrategias de lectura, para que esto quede aquí en siembra de lectores, que la verdad que la lectura es la única que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante. Y yo felicito a todos esos niños que se conectan cada sábado de cada mes. Ellos se conectan y están siempre pendientes a las personas adultas, a los jóvenes. Sigan, pues, apoyando a la escritora panameña Romerita Piaz. Y la verdad que es muy agradecida con usted, Romerita, por la oportunidad, pues, que me ha dado, pues, de presentar, aplicar estrategias de comprensión de lectura a este primer capítulo. Así que estoy a la orden para ayudarla. Muchas gracias. Hay estudiantes que leyeron Los Ángeles del Olvido. ¿Qué le inspiró a escribir la novela? Los Ángeles del Olvido. Sí. Bueno, un niño como de nueve años fue a la casa de mi hermano en Chiquet a pedirme trabajo. Yo soy incapaz de darle trabajo a un niño. Los niños es para que estudien y jueguen. Y cuando yo le pregunté por qué tenía que trabajar, dice que si no recogía cinco balboas para la comida del día, él no podía ir en la tarde a la escuela y era lo que más le gustaba. Cuando yo le pregunté el nombre, me dijo Jairo, con ese elemento, después le comento yo a mi cuñada. Digo, mira, este niño. Dice ella, y en todo sí hay un niño que tiene, no le decían mongutito, mongutito le puse yo conejito o algo así. Tiene 11 años y no sabe leer ni escribir porque la mamá lo abandonó y el papá se lo lleva al monte a trabajar. Con eso yo hice la gran novela Los Ángeles del Olvido. Porque el escritor nada más necesita como un detonante para de ahí que su creatividad se dispare. Adelante la próxima novela. La próxima pregunta. Que gracias. A la orden. Moisés. Sobre los personajes principales de Los Ángeles del Olvido. ¿Los personajes principales eran mongutito y el señor Erasmo o solo mongutito? Yo creo que el personaje principal es mongutito. Tiene, mira, tiene una actuación destacada. Porque es que mis personajes secundarios son fuertes. El personaje de Jairo es un personaje inolvidable. Representa el amor. Porque Jairo, cuando ya estaba muriendo, él no deja vacío en su madre adoptiva. Es amor. Y ustedes se preguntarán por qué Jairo muere. Yo hice una investigación y el 50% de los niños con ese tipo de leucemia muere. Y yo quería mandarle como una ola de consuelo a esas madres. Y una advertencia. En ocasiones no se puede curar. Pero siempre se puede cuidar. Y esos últimos días del enfermo, que estén llenos de amor, rodeados de su familia. Entonces, ese es el mensaje contundente de la novela. Tú dirás, Erasmo, Erasmo es el hombre que cambia. Pero a mí me parece que mongutito es el personaje principal porque hace cambiar Erasmo. Cuando Erasmo ve la tristeza en ese niño, se hace responsable. Hace cambiar al papá, ese campesino recho y de pensamiento cerrado. Entonces, el personaje principal es mongutito. Si ustedes se dan cuenta, yo soy una persona sencilla. Para mí todas las preguntas valen. Y las respondo con amor y con respeto. Así que adelante. Buenas tardes. Yo me leí la novela de Niña Bella. Y la verdad, cuando la leí, me di cuenta que me pareció bastante interesante. Porque de ver cómo una familia que económicamente estaba bien, pasó a estar económicamente algo más humilde. Me puse a pensar mucho de cuán frágil es la vida. O sea, cómo de tener, vivir bien, pasan a estar mal. O sea, como las cosas pasan rotundinamente. Y me puse a pensar que las cosas materiales a veces nosotros le tenemos mucho afecto. Pero me di cuenta que solamente son pasajeras. Y una frase que me gustó bastante de eso es cuando Santiago le pregunta a su madre que sus joyas son bastante importantes. Su madre le dice que eso no era lo importante, sino que lo importante era su camino. La verdad, este libro hasta ahora toca bastantes temas que me dejaron pensando. Como los perjuicios hacia la sociedad. De hecho, una vez, el padre de San Juli, cuando vio al amigo Joaquín, con un perjuicio acerca de él. Y me puse a pensar de que es verdad. Varias personas tienden a tener perjuicios a las personas que viven en lugares así solamente porque viven ahí. Piensan que no tienen ese tipo de conocimiento. O piensan que tienen a ser malos o a robar, etc. Me he dado cuenta que es un libro de bastante análisis. De hecho, se ven tan reales los personajes que me puse a pensar si usted se inspiró en una historia que ya usted vio, observó. O si la historia fue de alguien cercano. Me interesaría saber mucho de eso. Mira, Daniela, primero te quiero felicitar por tu nivel de análisis. Yo creo esta novela, en el contexto creo que del 2009, hay muchos despidos. Padres de familia que quedan, empresas privadas que hacen fusiones y quedan muchos desempleados. Pero ¿qué pasa? Esta familia no ahorraba, todo se lo gastaba. Vivía una vida de frivolidad y todo el consumo. Y ahí está la lección. Entonces, la abuela llega de Monagrillo a reeducar a la familia. Eso es lo que tú dices. A ver, ¿qué es lo que es realmente importante? Y lo del barrio, tienes mucha razón. La mayoría de la gente de barrio es buena, pero los estigmatizan por algunos maleantes que se destacan por sus pechorías. Y entonces todo el mundo con el reloj y dicen, no, no, todos son unos maleantes porque viven allí. No se trata de eso. Y eso, yo quise que esos dos niños, ¿cómo protegen a la niña bella? Porque en todos los lugares hay gente buena y hay gente que no lo es. Entonces, esta es una novela que llama a la reflexión y tú reflexionaste sobre todos los puntos importantes de esa novela. Por eso quiero felicitarme. Pero surge a través del desempleo, yo creo, en todos los personajes. Y también la primera escena, cuando ella ve al papá llorando, yo recordé una escena que yo no me acordaba. Y es que cuando estamos en Chitré, a mi papá lo destituyen y tiene que irse para Panamá. Y fue la única vez que yo vi, cuando él se despide de sus hijos y se lleva al mayor a Juan Carlos, que mi papá lloró. Y yo lo recordé haciendo Niña Bella. Esa es una novela muy cercana, muy profunda. Y tomen los consejos. Cuando tengan dinero, ahorren. Porque si llega una contingencia, no les pase lo de la Niña Bella. Una niña de nueve años le dio la novela al papá y dice, quiero que te leas esta novela. Dice, papá, ay no, que perece. Y dice, papá, léetela. Yo no quiero la suerte de la Niña Bella porque tú todo te lo agarro. La niña le hizo esa crítica. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta sobre otra novela que estaba leyendo. Colócate un poco más al centro. Y mi pregunta es que, ¿qué emociones o sentimientos sintió al escribir la novela solo en las noches se observan las estrellas? Ya que en el caso de los actores, a veces quedan dañados o envueltos en el sentimiento del personaje. ¿Usted, al escribir, adoptó las emociones del personaje o los personajes se le dio la emoción que usted tenía en aquel momento? Pero dime, ¿de qué colegio eres tú o de qué universidad? Ah, soy del comercial, del Instituto Comercial. Ah, pero muy bien preparados los chicos del comercial. Mira, cuando un escritor entra en la novela, él es el personaje. Él siente todas las emociones. Y eso que logra que el lector se coloque en la misma escena amarrada. Si el escritor no logra colocarse en la acción, en esa escena de la novela, el personaje se va a sentir ajeno. Por eso que es tan importante que el autor se meta en el cuerpo. El cuerpo del personaje está hecho de palabras. Se introduzca, sienta esas emociones, aunque no le haya pasado nada. Después de concluida la novela, esas emociones se van. Pero mientras las hace, siente una a una todas las emociones. Corre con bachida para que no la alcance el delincuente. Y ustedes están ahí corriendo también con los personajes, porque ustedes están viviendo la novela. Excelente pregunta. Me imagino que estudiante de Elvia, yo los felicito porque... Muy buenas preguntas. Adelante. Si nos preguntan dónde se desarrolló la obra de Los Ángeles del Olvido, ¿podría decir que en la ciudad y el interior? ¿Por qué ellos venían para la ciudad con la enfermedad del niño? Era en Los Santos, en Tonosí, cerca de Tonosí, una finca que tiene mi hermano Raúl. Yo vi las fotografías, me enamoré de esa región. Y acuérdense que yo vivía en Chitré. Yo tengo la facultad de haber vivido en el interior y en la ciudad. Por eso me desplazo de una escena a otra con tanta facilidad. Y yo también he admirado mucho al campesino. Ese campesino que se levanta a las tres de la mañana para buscar el alimento de subsistencia de ese día. Y se levanta cantando. ¿Qué puede hacer el mundo contra un hombre que canta en la miseria? Acá en la ciudad usted ve mucha gente, estoy deprimida. Se levantan a las ondas, estoy deprimida, no sé qué hacer hoy. Váyanse al campo, ayuden a sembrar y te les quita la depresión de inmediato. La vida tiene que tener un sentido. Y por eso yo admiro tanto al hombre de campo, a ese hombre como Manuel. Entonces yo quise también, mucha gente se viene del campo a la ciudad a pasar trabajo. Y está el programa El Proyecto Regreso. Ojalá alguien sacara de la novela El Proyecto Regreso y lo pusiera en ejecución. Porque es un proyecto. Yo me averigüé cómo se hacía un proyecto y lo inserté. Y si ustedes ven, ustedes creen que existe ese proyecto. Adelante. Yo leí Mujeres en Cuba. Y al leer la impactante y como era la historia de Rebeca, Camila y Sorel, me surgió una incógnita muy peculiar. Al redactar esta novela, usted consideró contar la historia desde el punto de vista masculino. Sí, pero hice una investigación. En los casinos los hombres apuestan más, pero hay más mujeres. Compras compulsivas, el 80, 90% es las mujeres. Adicción afectiva, las mujeres. El hombre, cuando una mujer no lo quiere, te busca dos. Así que no tienen este problema. Por eso que me enfoqué en las mujeres. Yo, como dice Marlene, todo lo hago en base a la investigación. En los ángeles de los oídos, si usted fuera el padre Mujerito, ¿usted qué fuera hecho? ¿Por mí? Lo que hizo Manuel. Manuel apostó por el amor y por el perdón. Y miren lo que. La mujer se fue, tuvo otra hija. Pero Dios escribe recto en renglones torcidos. Si esta mujer no hubiera abandonado a Manuel y a Mungutito, no hubiera tenido a Amanda y Mungutito hubiera muerto. Eso se lo hace ver Mungutito al papá. Y todos los que nos equivocamos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Porque el perdón sana las heridas más profundo. Los de la tecnológica, yo no sé si no han leído novelas mías. Pero yo les voy a recomendar que lean La Burbusa Invisible. Les va a encantar. Así es. Ah, vamos a hacer la votación. ¿Ustedes quieren que sea enero y febrero descanso y comience en marzo o que sea desde enero? Voy a hacerlo aquí por levantar la mano. ¿Quiénes desean que enero y febrero sea de descanso? Levanten la mano. ¿Quién más? Mayoría. Yo creo que somos mayoría. Ahora levanten la mano los que quieren. Sí, sí, bajen la mano todos. Levanten la mano los que quieren que el programa sea desde enero. En vista de esto, enero y febrero se toma de vacaciones. Tomamos vacaciones enero y febrero. En marzo yo les mando la invitación para que me acompañen. Yo sé que al principio es difícil participar porque ustedes piensan que la escritora les va a contestar. Yo siempre los voy a tratar con mucho cariño y mucho respeto. Que vean en mí a una amiga, a una amiga lectora, porque aquí no soy la escritora, soy una lectora como ustedes. Ya para la segunda vez se van a haber leído un libro, recuerden el hábito de la lectura por 21 días, 20 minutos, todos los días a la misma hora. Y en marzo ya van a ser lectores. Y si son lectores van a ser buenos estudiantes, excelentes profesionales. Van a mi canal de YouTube, se suscriben, le dan clic a la campanita y lo van a ver editado. Y nos vemos en marzo. Un fuerte abrazo y a leer. En las vacaciones lean, muchachos. Déjense de tantos celulares. Miren, el celular también sirve para leer. Yo ahora tengo todos mis libros en Hotmart. Todos mis libros están en la plataforma de Hotmart. Me ponen un WhatsApp y yo les mando el enlace. Con un descuento para estudiar. Yo les mando allí y pueden leerlo en el celular si no tienen tablet. Así es que ya saben, un fuerte abrazo y hasta siempre.